hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darks y que no estoy a este capítulo 7 de The Binding of Isaac Afterbeard si tío tío tío, Isaac, si tío tío, bien, wow, Isaac tío, bueno, ya que se me va bueno, en el capítulo anterior nos volvieron a matar porque no veas, macho, las de veces que estamos muriendo ya aquí nos están matando, pero un monterazo de veces, ¿vale? tengo aquí Isaac por aquí, bueno, bueno, un winged streak ahí a la izquierda abajo, como podéis ver, de menos 4, o sea, vamos como en el culo y hoy voy a empezar... bueno, nos mataron con Judas por culpa del Curset EJS maldita sea, en el momento que lo cogí, no vuelvo a cogerlo nunca, macho a no ser que me equivoque y lo coja sin querer no creo que lo coja a lo mejor si voy muy bien, puede que sí, pero... así de primera, seguro que no probamos con Yves, o jugamos otra vez con Judas o Cain, tío, es que con Cain tengo la espinita grabada vea con Cain, tío, tengo la espinita grabada, ¿sabéis? de... del haberme lo pasado así que vamos a darle caña, a ver Cain, ¿qué pasa? venga, por aquí primero bueno, de momento no parece difícil nos ha tocado un suelo de los fáciles bueno, no es de los complejos y de momento solo son moscas, pero bueno ese es campeón, o sea, si me llaman, me quitar un corazón entero a ver si le da por salir de ahí entre las rocas con la madre que lo ha pariado venga, tío, sal de ahí bueno, me quedo aquí esperando hasta que salga y muera porque si no, ya está ay, una bomba tío, necesito una bomba, chicos vale, esto es... teleporter vale, vamos a ver qué hace el teleporter que es un objeto activo, así que tiene que estar aquí de la primera o segunda página, me imagino a ver teleporter, teleporter donde está el teleporter, que no lo veo teleporter teletransporta a Isaac a una habitación aleatoria bueno, es un objeto activo que, bueno es un poco al azar, me imagino si limpiamos todas las salas pienso, eh me tepeará la sala secreta, tío vamos a probarlo, vamos a limpiar todo el suelo como este es el primer suelo siempre súper corto y pequeño vamos a hacer la prueba mira que bien como se han matado nuestros amigos, los enemigos tontamente con el fuego nos ha venido muy bien eso mira la bomba que queríamos fíjate tú por dónde vale, ahí tenemos vida por si nos dan más vida prefiero corazones azules ahora mismo, eh pero vale a ver, vamos a coger el cofre este y el saquito no hay ninguna que coca con cruz, ¿no? vamos a ponerlo aquí por si aquí abajo hay una habitación secreta pues ya apuesto que la abra vale, nadie de suerte saquito una bomba otra vez el ermitaño para la tienda una llave, genial vale, el ermitaño es para ir a la tienda que tenemos tres monedas o sea que es tontería ir a ver qué tal esta habitación madre mía, ni de coña voy a entrar por aquí ay dios vale, ya está esa habitación está ahí a mala leche, eh joder vale venga, quedan dos la muere no uy dios tomado de milagro bien, 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 chicos uuuh ocho monedas pues lo mismo ya es interesante entrar, eh aquí no va a haber nada y ahí en medio no puedo entrar así de tontería más tontos de estos venga ponedos por aquí que os podéis ver uno menos quedan dos no vale, una bomba tengo, ¿no? sí voy a usar esa bomba ahí arriba para conseguir dos bombas o sea, una por dos siempre viene bien, ¿no? quita bicho vale madre mía es que de bombas pues vamos a ponerla una aquí fantástico y otra aquí así vemos si aquí a la izquierda hay una habitación secreta para coger la moneda bien vale, aquí está la tienda uy madre mía vale estás ya está vamos rápido y veloces no voy a entrar en la tienda obviamente vamos a terminar de limpiar el suelo como os decía me han dado me cago en la leche me ha dado el cuerpecito esto otra vez cuidado que hay una hoguera que dispara y me he quemado con el fuego porque también soy imbécil no me da cuenta, tío me llega la DS y me mata, ¿eh? que era campeón vale, cuidado con la hoguera que dispara un corazoncito si no, atrás tengo una roca con cruz vale corazón azul que no lo voy a coger ahora vamos atrás que me he dejado corazones rápido y veloces si no me pincho aquí ahora que puede ser uy, Dios madre mía está mala fe esa esa habitación está mala fe, chicos a muy, muy mala fe vale lo veo por aquí perfecto y vamos a entrar aquí aquí está el boss ya este no creo que de país no va a dar problemas esta gente es un fácil de matar venga suelta más mosquitas perfecto, chicos vale esto me pone un muñequito de estos, ¿verdad? a ver sí vale, voy a usar el teleporter vale, el objeto activo a ver dónde nos tepea a ver si nos tepea la secreta ni de coña, ¿no? vale pues ya sabemos que no nos tepea es completamente al azar entonces vale un objeto entonces que no me interesa mucho usar tengo 10 monedas me la juego y entro a la tienda venga bueno harían falta 5 monedas podría sacarlas de aquí poniendo una bomba aquí a lo mejor este muñeco me da monedas y de aquí con una bomba salen monedas pero si salen 5 sí pero si no ahí mi problema me voy a llevar el corazón que está rebajado me voy a llevar este corazón y vamos a darle las 7 monedas a este a ver si nos da no sé, algo un vida o yo que sé pues probar que no quede, chicos venga, tío, dame algo vale pues mira una cosa que no teníamos battle beam reusable knockback vale esto lo que hace es knockback para los enemigos no, lo eche hacia atrás me interesa más este aunque no lo vaya a usar porque creo que el teleporter este no me gusta para nada pero me gusta más que esto que tira peos, macho jajaja vamos para acá venga uh, Litterhorn bueno, no es un boss muy complejo a no ser que se le vaya la pinza vale por suerte Cain tiene bastante daño al principio más o menos así que no creo que nos cueste mucho trabajo de matar o sea, da con una bomba él mismo lo cual le ha quitado un montón de vida vale ahora lo importante chicos es que no nos quiten vida roja en el siguiente suelo ¿sabéis? porque si no no podremos tener el pacto con el demonio con el diablo como queráis llamarlo uy dios que me da fuera fuera adiós que suerte no me ha ganado la bomba si ya que sea una bola de estas me la como ha dicho te quieres morir ya Litterhorn ahí, ahí, ahí te cojo muere, muere murió no, no ha muerto muere ya joder acostado al final bueno rango no está mal esto nos da más rango las lágrimas llegan más lejos lo cual mola y vamos a los siguientes suelo venga, a ver si tenemos suerte lo suyo sería que nos tocará daño chicos daño hostia que chulo el bocadillo se lo había visto yo ay dios bueno estamos en uno de los suelos más complejos no es de los normales veis este que es así como de fuego siempre un poco más difícil que el suelo normal así que a ver que tal de momento me ha tocado una sala facilita no voy a usar el TP ya a ver si consigo otro objeto activo mejor a ver, sala grande cuidado eh cuidado con esta gente que tiran bombas que explotan vale cuidado que hay otro ahí no me he podido matar vale ¿ya? vale bueno esta gente ha matado a los otros así que nos ha venido bien vale vale vamos bien chicos vamos bien podremos ir mejor obviamente pero no vamos mal tampoco por aquí ninguna no aquí no puedo entrar vale chicos pues entramos a esta otra habitación larga forma de ele ay dios esta gente es un coñazo tío ojo que hay tres campeones eh vale uno menos cuidado con el rojo que este creo que se pone el chiquitito de estos y hay que matarlo dos veces ¿no? ah no uf menos mal ahí está vale ya hay campeones enemigos normales que solo nos quitan medio corazón así que continuamos chicos mira manda una bomba ahí que podemos usar aquí para conseguir si la pongo aquí y esta bomba explota también puede que consiga las dos llaves ¿verdad? ¿qué pensáis chicos? yo creo que sí ¿no? sí venga me la juego ahí a ver correcto tengo tres bombas podría intentar coger también esa llave y la y la carta ¿eh? pues si la pongo aquí no si la pongo aquí accedo a los dos ¿verdad? venga voy a coger esa llave y la carta esa que quiero ver que es tío a ver uh de sang esta carta es mucho mejor que la que tengo aquí de hecho vamos a usar esta para entrar en la tienda bueno ¿para qué? si es que no tenemos monedas tío bueno no está mal headless baby este bebé como podéis ver este familiar va con nosotros y va dejando un reguero de bueno un charco de sangre que si lo pisan los enemigos pues le hace daño ya está o sea no tiene más ahí está la tienda que no vamos a entrar me voy a llevar de sang así que voy a usar esto para ir a la tienda vale estamos aquí en la tienda necesitaría 15 monedas para comprar el mapa tío este para tener el mapa siempre o con 5 monedas a ver cuándo si consigo las monedas chicos me conformo con 4 más para el corazón eh aunque el mapa siempre viene bien tío venga me la juego a ver que hay en el cofre una píldora le doy venga bueno pues hemos bajado la suerte qué putada me ha sido muy beneficioso tirar esa ahí está se ha muerto al pisar el charco no sé si se ha fijado pero este charco rojo que dejamos pues ya digo hace daño a los enemigos cuidado con este que es campeón y además se tiene fuego vale ha muerto marbicho gracias cuidado con estos que están en llamas que hacen más daño que hacen más daño de lo normal tío vale 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 alguna roca concluso aquí no vale chicos no me dan monedas tío que asco cuidado con este que es campeón vale ya ha muerto el campeón el gordito murió ay dios me ha dado ese de milagro ya está aquí eras tú otra llave bueno las llaves son importantes que luego jugamos partida y no tenemos llaves chicos ya sabéis vale tenemos dos bombas ¿no? bien importante saberlo obviamente los charcos no actúan sobre los enemigos que vuelan ¿vale? o sea que no les va a hacer daño a esta gente que están volando tenemos un enemigo que ponemos casas amarillas creo ¿no? no uy dios mira explota 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 bien perfecto mira una habitación secreta maravilloso pues explota tú ahí también vale diviértete no no aquí aquí explota ahí no no ay dios que putada era para no costar una bomba con esta roca con cruz pero bueno mira que bien me tengo que tener llaves más llaves y dinerito vale ya tenemos chicos para comprar el corazón azul que es lo que vamos a hacer porque no que lo consiga eh ¿cuántas? unas cuantas monedas más nueve ¿no? si nueve monedas más ni de coña a ver aquí uh ¿qué es esto tío? mister mega manda bombas ¿vale? manda bombas y me he transformado en megaman o algo eso en bomberman que diga a ver mister mega ¿qué hace? voy a buscarlo chicos un momentito a ver a ver ¿dónde está la M? que no veo aquí está la M mister mega ¿dónde estás? mister mega mister mega ¿dónde estás? que no te veo mister mega y se proporciona Isaac cinco bombas todas las bombas serán grandes la misma bomba que aparece al usarse en el señor boom bueno eso es una otra cosa tendrán más área de efecto y daño chicos vale es decir que me toca dejar más ¿no? tengo bombas si pongo aquí lo mismo consigo a ver venga a ver si consigo un pedazo de bomba no me han dado monedas he intentado chicos he intentado a ver si aquí consigo algunas monedas vale se ha muerto que era el que disparaba quita bicho vale venga baja 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 ahí ahí quita bicho baja baja o sube pero ponte a tiro macho ya está vale perfecto ya le falta este de aquí que es muy fácil de matar perfecto me ha dado otra píldora me lo tomo venga me teleporta ok no hay problema no hay problema no hay problema volvemos a aquí no era bueno hemos visto todo esto ya no hay más dinero pues voy a entrar en la tienda voy a comprar el corazón azul me gustaría comprar esto pero no quiero sacar monedas de ahí sabéis así que voy a coger esto y voy a donar una ala estamos bien de vida pero necesito daño chicos porque empezamos a notar ya que los enemigos cuestan más matarlos y sin daño pues no vamos a hacer mucho que digamos nos va a costar mucho más trabajo matar a los enemigos ya digo tenemos 5 bombas aquí no va a estar la secreta aquí tampoco puede estar puede que esté aquí arriba voy a poner una a ver y si no pues nada no vámonos venga con el boss monstruo bueno este no suele ser complejo ya sabéis el problema es que no tenemos mucho daño ya digo al menos un monstruo normal no es un monstruo campeón suerte que tenemos que cuando salta cae en el charco de sangre que dejamos el charco rojo este y le hacemos daño también así que no muere antes ahí 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 sigue el charquito sigue el charquito yo sé que te gusta el charquito está muerto ya está muertísimo murió bien a ver uh daño perfecto chicos daño y rango y el pato a ver que nos da este vale dos píldoras me las voy a tomar a ver baja velocidad y parálisis vale han sido malas las dos esto por un corazón no está mal mmm 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 este objeto es el que transformaba los corazones azules en corazones o sea corazones rojos los transforma en tres corazones azules uno y este no me acuerdo lo que hacía era para volar puede ser no me acuerdo chicos generarlo porque creo que ese era para hacer algo interesante así que lo miro rápidamente no me acuerdo como se llama el problema creo que lo he cogido antes ya ese creo que voy a coger los dos yo creo que sí pero no estoy seguro de lo que hace el otro entonces quiero asegurarme no voy a ser que la lié y me putee que puede ser también vale aquí está world of babylon cuando a Isaac le queda solo medio corazón incrementa su ataque en 2.16 y su velocidad en 0.3 pues no es que me interese sinceramente prefiero coger esto venga me lo llevo también ¿por qué no? al menos ya tenemos el objeto este de guppy que transforma un corazón rojo si cogemos un corazón azul mira lo hemos puesto negritos mola siguiente suelo si cogemos dos objetos más de guppy que es del gato vale si tenemos la mano que acabamos de coger pues nos transformamos en guppy vale es una transformación que nos ayudaría mucho bastante tenemos tres corazones así que tenemos que tener cuidado uy dios cuidado con esta sala vale bueno se nota el daño que hemos cogido bastante de más vamos muy bien ahora mismo de daño vamos a ir por aquí vale mía que lástima no poder volar tío vale venga ojo que este suelo ya digo es de los que son un poquito más difíciles de los normal vale tanto este tanto este como el otro que hemos jugado antes como de fuego pues son siempre un poquito más difíciles que el suelo normal aquí no podemos ir ahí tampoco qué lástima tío no poder volar macho allí hay cinco monedas por ahí una sexta hay tres cofres no no dos cofres una carta una batería qué lástima no poder volar vale sala de batalla tengo muchas llaves venga me la juego una carta bueno nos duplica las bombas voy a dar ya me han dado tío me cago en la leche me han dado por querer coger la carta ¿sabéis? pero bueno es batalla normal así que no nos debería de costar mucho matar a esta gente ni a los que salgan detrás obviamente vamos uno menos casi me dan Dios qué tonto soy vale ya está otra píldora a tomo mire que en Sea Forever nos va a mostrar todas las habitaciones secretas y otras tres píldoras madre mía estoy jugando a tope bombas por llaves bueno esto no hace nada bueno podría haber sido peor chicos vamos por aquí para la izquierda vale ahí está la sala el tesoro a ver si nos da algo bueno ya que este objeto que tenemos no podemos usarlo una mosca que esta mosca roja está ahí veis pues ataca a los enemigos por contacto le hace un montón de daño con este objeto podemos matar rápidamente a los bosses si le damos a cualquier enemigo que toque la mosca esa roja le hace mucho mucho daño vale ahora tenemos que tener cuidado con estos como hay de moda ahí está estos no son tan peligrosos uy dios vale vale corazón que no nos sirve de nada la tienda para una moneda que tengo no voy a entrar obviamente y aquí que vale hay una sala la sala secreta la otra ¿cómo han dado ahí tío? han vuelto a dar ¿en serio? ah que hay un enemigo invisible hostia no había visto pues me lo he comido pues otra vez vamos muy mal no sé por qué pero otra vez vamos muy mal vale esto es un corazón rojo si nos pasamos el suelo vale es un corazón de los blancos que si nos pasamos el suelo se transforma en uno rojo o si cogemos otro blanco aquí pues se transforma en uno rojo vale vamos para acá ya que por ahí no está el boss ¿verdad? no está la tienda y aquí abajo no vamos a entrar porque morimos vale chicos pues estamos muy mal ¿veis? y tan mal como que me han matado me cago en la leche ¿será posible tío? ¿será posible tío? que no nos pasamos esto con Caín macho venga otra vez me la juego da igual que el capítulo dure una hora o más me la juego a tope que asco no poder coger esos chicos no puedo volar o sea ¿veis? por lo que no me gusta hay muchas veces que ponen esto como es todo aleatorio te ponen unas cosas así que no puedes coger y da mucho coraje tío que tampoco es que sea muy bueno ese objeto pero ay Dios no me des no me des no me des no me des bueno mal una carta de sang otra vez IPK ¿no? ah no Thunder Things HP arriba spawn vale Things a ver ¿qué hace esto chicos? no tengo ni idea acabo de ver pero no me ha dado tiempo a leerlo todo me ha bajado la velocidad eso sí lo había visto pero no me he fijado en lo otro no me ha dado tiempo a leerlo a ver tiene que estar el H obviamente ¿dónde estás? que no te veo ponía hangar ¿no? ¿o no? ¿o me he equivocado yo? ¿puede ser que me haya equivocado? ¿dónde está tío? no lo veo a ver si lo veo no no lo veo no lo veo pues no lo veo va chicos un momentillo ¿dónde estás? Hunger Things era posible a ver si va a ser de la expansión no creo no me suena que sea de la expansión pero por así que mirarlo todo ya está tiene que estar por aquí ya no puede estar mucho más lejos macho lo estoy viendo todo pues no lo veo todo lo veo no lo veo thunder thunder con T no hangar hay dios incrementa la vida máxima en uno y reduce la velocidad las rocas se pueden destruir por contacto chicos pues no está mal ¿eh? thunder things este mola mola porque yo hago así veis y ya no hace falta que le dispare se rompe todo por contacto pues eso es un buen objeto no ha bajado la velocidad vale pero nada da un corazón más o sea tenemos un corazón rojo más como si tuviéramos a Isaac por ejemplo y podemos romper las rocas ¿veis? así o sea que nos va a ayudar bastante pues ya nos va a evitar gastar bombas para las rocas con cruces si hay alguna por aquí bien brilla gracias obviamente vamos a aprovecharlo a tope vale ya ves genial la bombita me vendría muy bien ¿sabéis? pero bueno ¡oh! lo de arriba no es una tienda esto de aquí abajo es la tienda por tanto lo otro que será voy a mirarlo tengo llaves de sobra así que vamos a ir aquí arriba a ver qué es esto lo rompo todo por si aparece algo vale cartas siempre es joker esa es buena esa es buena llevármela tío de world esto me muestra el mapa y otra de world bueno de sang es mejor siempre es para el boss para matarlo me convendría vamos a ir a joker oh me lo llevo me lo llevo a los dos me llevo a los dos esto nos va a dar nueve vidas pero vamos a perder dos corazones rojos así que voy a coger este primero que es un item de guppy mira han desbloqueado Krampus vale no acaban de desbloquear en un objeto y como podéis ver arriba en mi vida he perdido un corazón pero pone que es por uno vale pues este objeto que he cogido me da un 50% de probabilidades de resucitar una vez me maten y este este me va a quitar un corazón me va a dejar a uno pero me da nueve vidas veis ahora se ha transformado en diez que realmente con este pues serían nueve así que si me matan pues vuelvo a resucitar nueve veces aseguradas pues no está mal me va a llevar diempres el problema es que tenemos uno de vida está diempres que no veo vale esto para matar al boss vamos a matar al boss con esta carta que nos sube el ataque el daño vamos y si no recuerdo mal creo que también me da un corazón mientras lo uso así hay que tener cuidado de que no me maten por el amor de dios otra vez no que ahora vamos muy bien parece que no pero vamos muy muy bien te quieres morir ya cansino es que no nos falta rango tío cuidado con los enemigos uy la han jugado ahí podrían haber salido arañas y haberme dado tío pero bueno tenemos diez vidas o sea que no hay problema bueno estos son moscas que no debían de putearnos mucho perfecto no hemos conseguido ninguna bomba por desgracia pero bueno a ver vamos para acá otra vez bueno pasa nada usamos la carta ahora cuando empiece ahí está tenemos más daño o sea que deberemos de matarlo fácilmente uy dios que solo tengo un corazón tío que solo me va a hacer medios de o sea me va a quitar la mitad del corazón si me da pero me mataría si me da dos veces de momento pero si no me da mejor verdad chicos si me da vida ahora me encantaría que me diera un objeto que me suba la vida sabéis con un corazón me gusta se ha matado el solo que bien el pijama estos son dos o tres corazones azules a ver ahí está pues son cuatro corazones azules pues perfecto chicos nos ha salido a la jugada genial tío ¿por qué? pues porque llevamos diez vidas bueno nueve y una que puede ser sí o no y y bueno y eso y tenemos también dos objetos de guppy que es el collar y el gato si cogemos uno más nos transformamos en guppy voy para buscar la carta que me dejaba ahí atrás y con eso ya está la arranganada prácticamente con guppy la arranganada porque guppy al matar enemigos generamos moscas y eso destroza de Sam me iba a llevar si no de wall de wall bueno con de wall la he usado para enseñar una habitación secreta que hay aquí abajo pero no tengo bombas así que no puedo cogerla o sea no puedo entrar por desgracia nada por aquí vamos no puedo romper esto con mi no bueno hay que intentarlo chicos tengo siete monedas habrá una bomba vamos a probar oh que bien que bien voy a comprar esta bomba para entrar en la sala secreta está uy aquí no por poco la lío por poco la lío venga mira que bien pues fantástico chicos fantástico y un corazón azul oh que bien chicos que bien que alegría me ha faltado una moneda tío que putada por una chicos por una moneda no puedo comprar esto que no lo tenemos creo para tenerlo más que nada por una moneda tío que putada ya no hay más cosas por aquí que me llevo de world quieto quieto que no quiero de world quiero de sand voy por la carta eh un coñacete porque es lento y me han bajado la velocidad pero bueno esta es buena chicos esta mata a los enemigos que hay en la habitación y me cura toda la vida además y bueno de la roja claro y me muestra todo el mapa o sea que esta carta es un puntazo por eso me la llevo y vámonos venga segundo sótano a ver si ahora sí que sí chicos de momento muy bien mal se lo tiene que dar ahora para que nos maten si conseguimos el tercer objeto de guppy sería lo suyo esto estaría ya hecho ¿sabéis? dos llaves de momento solo tengo dos llaves si consigo más ya me lo planteo una caca de oro que obviamente no puedo coger puedo romper esto pero bueno he cogido algunas mira que bien he podido sacar unas cuantas fíjate tú que cosas dos tres cuatro uy madre mía las cojo todas esas dos ya no las puedo coger pero bueno cojo unas cuantas con la tontería ya me voy a hasta 20 bien ahora sí que sí tenemos que entrar en la tienda mirar todo esto que hay mucha roca por aquí no vaya a ser que haya un clone space de estos o sea un sotanito de estos que hay objetos ya sabéis no aguanto nada uy ahí adentro ahí adentro hay un signo del zodíaco no sé cuál es la verdad no tengo ni idea pero vamos a coger hay algunos buenos otros malos espero que ese sea bueno porque no lo sé sinceramente madre mía 25 monedas vaya tela a ver esto que es Virgo Virgo creo que nos pone un escudito voy a mirarlo pero creo que nos pone un escudo cuando nos dan un golpe si no me recuerdo mal voy a mirarlo esto tiene que ser rápido o sea nos vamos a la V y tiene que estar Virgo obviamente a ver mira Virgo aquí está añade una probabilidad de activar el escudo del Bugos a recibir daño creando creando un escudo que protege de cualquier daño por 7 segundos también convierte las píldoras malas en píldoras buenas ojo ojo que eso quiere decir que las píldoras van a ser buenas ahora pues eso ya me acaba de alegrar el día bastante aprovechando mi manera de romper todo sin usar lágrimas necesito rango con urgencia disparo muy corto mi disparo es demasiado corto vale vamos a ir pues por aquí mismo que ha llegado a la misma sala de todas formas vale vamos bien vamos muy muy bien muy mal se los tiene que dar para no pasarnos esto a no ser que bueno nos falta daño de momento un poco de rango también vendría muy bien pero no vamos mal podríamos ir peor y obviamente podríamos ir mejor como todo vale entra en la sala de oro que está aquí arriba no hay nada a ver que hay aquí vale esto no sé que hace creo que nos putea pero que coger de sand onion lágrimas arriba vale disparamos más lágrimas pues eso es lo que hace pues mejor disparamos más lágrimas aunque seguimos corto de rango pero al menos disparamos más rápido digamos mola muere muere gracias cuidado con las rocas con bomba que si le doy me flota y me da flat penny un corazón azul genial flat penny vamos a ver que hace creo que este me da llaves por coger monedas pero no me va mucho caso digo creo porque no estoy seguro a ver flat penny estoy buscando los trinkets aquí están a ver fff flat penny da una probabilidad un 50% soltar una llave al recoger monedas pues ya está perfecto chicos aquí está la tienda que tenemos que entrar si o si vale voy a comprar esto habit el hábito a ver que hace el hábito chicos creo que nos cada vez que nos dan nos llena puede ser no estoy seguro a ver el hábito aquí está cuando hay se recibe daño se recarga tres barras del objeto activo vale pues mira que bien pero como no tenemos ningún objeto activo de los que se ponen arriba a la izquierda chicos pues no nos sirve de nada tengo 14 monedas podría comprar este corazón voy a comprarlo voy a comprar la llave y el resto lo voy a donar 3 monedas para los 50 lo mismo me desbloquean algo al meter 50 monedas puede ser cuidado que hay un campeón ahí abajo vale cuidado con el campeón con ese con ese igual pero el campeón me se ha transformado en dos un campeón que se divide en dos normales bueno no son normales más moneditas os voy a donar que creo que llegamos a 50 ¿verdad? sí con 3 a ver ahí está más opciones chicos bien un logro perfecto pues ya tenemos 50 moneditas ¿eh? son nuevas dos llaves vamos a ir atrás a la habitación esa que se abre con dos llaves a ver qué es chicos a ver si hay algo útil ahí puede ser una librería y darnos algún libro lo cual molaría la biblia me gustaría mucho uff que va hostia madre mía bueno aquí puede salir no el objeto de guppy que nos falta estoy jugando un poco a tope ahí está el objeto de guppy chicos nos transformamos en guppy fijaos bueno cuanto lo coja así no me pincho ahora bien ahí está chicos grumpy y vale nos han dado grumpy hideball y el desafío y un desafío nos han desbloqueado y nos transformamos en guppy por lo que podemos volar ¿veis? así que ahora no tengo problemas para coger estas cositas moscas dos bombas que hay que tener cuidado con el merén dos corazones azules dos bombitas y dos corazones azules a full de vida transformados en guppy vamos me cago en la leche por fin chicos nos vamos a pasar esta red nos la pasamos segurísimo bueno nos falta daño ¿vale? pero yo creo que no pasamos esta vez sí tenemos nueve vidas tenemos ha explotado el tío bueno hemos perdido un poco de vida ahí pero tampoco es el fin del mundo venga muere como podéis ver al matar enemigos generamos moscas de estas azules cuidado con el campeón que se va a explotar fijo y las moscas azules pues matan prácticamente al instante a cualquier enemigo que tocan o sea que nos vienen muy muy bien guppy es la leche cuidado con la bomba esa que nos puede dar vale una llave bueno pues yo creo que el boss tiene que estar ya por aquí ¿no? puede estar mucho más lejos chicos vamos por aquí abajo venga ay dios bueno como tengo la y me ha dado tío me cago en la leche que me ha dado bueno hemos perdido un corazón no pasa nada no pasa nada tenemos un montón de vida y además tenemos diez o sea nueve vidas más si nos matan o sea que no me preocupa la vida para nada mira acabo de recuperar la vida que he perdido es que es la leche esto tío guppy es genial madre mía no sé cómo no me ha dado esa explosión venga morir y una bomba genial a ver habitación secreta donde podría estar tengo dos bombas la habitación secreta podría estar perfectamente aquí aquí en medio sabéis pero claro si no está en medio voy a buscar el sitio exacto si aquí la puerta estaría aquí me la juego venga a ver si estáis si no pues nada ah triunfé a ver que toca bueno monedas no está mal y más llaves podría donar estas cinco monedas ya pero bueno esta me la voy a llevar por si acaso podemos comprar algo en la siguiente tienda al menos un corazón si me hace falta que no creo pero bueno y el boss a ver uff Rachman ojo que este es complejo pero con las moscas va a morir rápido ya veréis mirad 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 la vida de Rachman mirad la vida ya está muerto ya está muerto ya está muerto no hemos dado tiempo ni a respirar uff mira que bien velocidad y daño mira nos hacía falta velocidad y daño así que vamos muy bien ahora y aquí que un Krampus que bien no gires este gira cuando se pone tonto gira head cabeza de Krampus se me acaban de desbloquear que es eso que está ahí vale voy a desbloquear otro logro lo voy a coger porque la manita de la patita de Guppy transforma corazones rojos y corazones azules y como estoy a full de vida es tontería llevarlo así que lo cojo y me voy y esto ahora veréis lo que hace voy a probar el siguiente suelo lo voy a hacer aquí tontería vamos bien vamos muy bien lo que acabamos de coger nos va a servir para matar a los bosses también chicos y en las habitaciones grandes seguramente también ahora mira aquí lo vamos a usar en esta habitación de aquí arriba mirad veis para qué sirve eso es lo que hace el objeto activo que habéis visto venga abrete murió me queda aquí arriba abrete abre la cabeza abre la venga venga y ya está como puedo coger por aquí pues no me van a dar nunca no voy a entrar aquí porque ya no me conviene ya tengo Guppy y ahí saben cofres que me pueden dar Guppy sabéis ya no me conviene tontería perder vida para coger algo que ya tengo miren moneditas a romper todo esto por si acaso parece algo interesante nada venga a la siguiente sala grande oh dios esqueletos aquí me hubiera gustado más usar el objeto de Krampus que usaba antes tío las moscas sobran la leche macho es que con las moscas está esto ganado chicos mira está muerto ya venga dadme algo a ver si sale algo interesante nada vámonos no me he ido para me cago bueno ahí está el escudito que nos pone Virgo es ese vale que tonto he sido bueno aquí está un corazón no pasa nada a ver por aquí pues por aquí no está falta rango ahora mismo me convendría tener rango tío es lo que más falta nos hace eso y daño y ya vamos súper bien tío ha salido la sala no es amarilla pero no serio acabo de comer una seta que puede soltar veneno sabéis pues me lo he comido y me ha quitado vida porque no me da cuenta básicamente bueno vamos muy bien de vida aquí hay una batería lo cual mola estos están muertos otra batería pues mejor todavía cuidado que estos dos son campeones este y este que está en medio muérete ya gracias batalla normal tres cofres vale la pena vamos a hacerlo uy oh pues me ha tapeado a saber el demonio pues mira con el corazón rojo que me queda cojo esto que nos da más daño y tres corazones negros veis y ahora tengo pues más daño lo cual mola estamos muy muy bien chicos tenía que haber abierto este cofre antes si no hubiera me hubiera ahorrado esta batalla pero bueno me falta rango tío estáis viendo que me quedo corto cuando disparo necesito rango tío esto está muertísimo vale supuestamente las píldoras son buenas así que voy a darle against you forever para ver las habitaciones secretas y esta me hace más pequeño mira que bien ahora me voy mucho más rápido y es más difícil que los enemigos me den habitaciones secretas me muestra esto pues seguramente habrá alguna por ahí atrás fijísimo voy a dar una vuelta así rápida que no me voy a llenamente rápido seguro que hay una secreta por aquí en algún lado aquí no hay ninguna aquí hay una veis cuando se escucha ese ruido es que hay una secreta está aquí que bien bueno dos bombas y puedo entrar en la tienda de gratis vale esto de aquí esto de aquí que tengo delante ahí abajo ya lo cogimos así que no lo necesito voy a comprar la pastilla a ver que hace velocidad arriba genial y vamos a donar el resto a máquina y ya no puedo donar más vale de momento vamos bien de vida no necesito que esta no la he hecho no necesito comprar ese corazón que hemos visto esa tienda no debería estar abierta ah que no he salido por la puerta claro tonto soy ah muy bien aquí estaba decía yo digo esta vez se iba a entrar a la tienda porque estaba la llave puesta ahí pero bueno a ver que nos toca en la sala del tesoro Spoonbinder esto es que las lágrimas van automáticamente hacia el enemigo bueno que esté más cercano si nos tiramos hacia abajo y el enemigo está ahí arriba obviamente no va a ir pero si está cerca va a ir la lágrima hacia él ya lo hemos cogido antes creo si no recuerdo mal pues ya falta el boss solo a ver si nos vamos con él vale perfecto ahí está la sala secreta vamos a ver que hay aquí pastillas a ver que hace esta retrovisión no me gusta nada esta me hace más chiquitito pues más chiquitito todavía vamos por llaves pretty fly tenemos una protección y velocidad arriba madre mía somos súper enanos y me voy súper rápido tío vale vamos muy bien demasiado bien diría yo venga esto está ya hecho chicos una bomba unos ya este gusano este cuidado que es campeón pero es campeón los campeones pueden hacer cosas chingas así que cuidados los motos de milagros bueno esta caja nos va a dejar caer ahora unas cuantas cosas veis el aire fan que nos da los corazones azules no lo necesito a ver que hace esta píldora 48 horas de energía que no lo necesito y bueno este trinket no lo necesito tampoco porque este está bien esto es para conseguir vida básicamente y tenemos de sobra así que paso me llevo esto y me llevo de sang vamos chicos siguiente suelo madre mía vamos muy muy bien a ver si nos consigamos pasar el juego con este 12 llaves voy a entrar aquí de cabeza a ver que toca madre mía que le pasta hay que entrar en la tienda si o si llaves tenemos ya de sobra por lo que veo hay que entrar en la tienda a ver que toca aquí uh genial holy flag esto ya lo hemos cogido antes veis esa lagrimita que sale de un color a ver si vuelve a salir esa si toca un enemigo sale un rayo de luz vale que le da automáticamente y lo mata prácticamente quita un huevo de vida a ver si lo veis en algún momento debería encajar alguna para que lo podáis ver pero yo creo que sí está muy bien ese objeto es genial ya veréis no es más que nada porque quita mucha vida no es por otra cosa ahí me he podido darle ¿sabéis qué? voy a hacer así y cuando tengo una batería ya está y otra batería aquí pues mira que bien cuidado con esto que explota bien una carta el ermitaño para ir a la tienda gratis ¿le doy o qué? bueno voy a darle voy a ir a la tienda bueno esto no lo hemos cogido converter no sé qué hace pero lo vamos a averiguar ahora mismo a ver está en la C así que no puede estar muy lejos converter converter estoy en la UCU se llama converter ¿verdad? o me he confundido yo estoy buscando ¿eh? un momentillo es un objeto activo vale ya decía yo que no lo veía leches tiene que estar por aquí disculpad mi tontería a ver converter aquí está cambia los corazones de alma por corazones ah por contenedores de corazones pues cambia los corazones que tenemos azules los cambia por rojos ¿eh? me lo suelo una vez a ver qué pasa pero me quita me quita vida me quita vida aunque tengo dos de rojo bueno está bien voy a comprar esto entonces voy a comprar esto ah no tengo bueno igual vamos bien chicos no vamos a full de vida ahora mismo pero al menos tenemos vida roja ¿sabéis? por si nos quitan todo el azul pues por lo menos tenemos para curarnos vamos por aquí necesito dos monedas soy súper chiquitito y me cuesta moverme tan rápido macho vale tenemos monedas aquí voy a comprar la pastilla porque ya sabéis que son buenas así que a ver qué hace esto vamos por qué no me convences oye ¿y de San? ¿he perdido la carta de San o qué? tiene que estar por detrás ¿no? antes estaba el boss ¿eh? de todas formas esta está hecho ya esto está más que pasado chicos por fin por fin nos vamos a pasar el juego con Kain macho oh Kain que trabajito tontería que rompa esto ya pero es el rayo que os decía ha matado instantáneamente a todos los enemigos no habéis que os da cuenta ¿no? estaban todos juntos ahí en medio se los ha cargado macho voy a con estos más vidas o sea más monedas voy a donar ahora en la tienda pero brutalmente vale quiero mi carta ¿eh? estoy yendo para atrás por la carta vamos por otra cosa que van a hacer falta en un futuro estas lágrimas deberían de ayudarnos ahí está o sea estas cacas madre mía aquí está mi carta gracias ah vale que esta es las bombas por el medio tengo un montón de bombas y llaves o sea que no no voy a darle para nada aquí qué aquí estoy miro estas dos habitaciones que me quedan acá no voy a poner nada vámonos bien un montón de bombas debería probar a ver salas secretas pues no sé enfrenta a lo mejor no, está la del boss no puede estar ahí él tampoco va a estar ahí tampoco puede estar si está hasta aquí correcto dos píldoras a ver no sabemos qué hace esta bueno full health y otra vez vamos por llave me da igual y aquí en la tienda como he dicho ah no puedo donar tío ya bueno pues nada 19 monedas que nos llevamos para el siguiente solo para la siguiente tienda uh dark one este jodillo ¿no? madre mía ha muerto a distante ¿sabes? vamos súper más daño chicos daño y rango por fin tenemos rango bien mira ahora sí ¿veis? ahora sí voy a poder disparar de lejos sin problemas vámonos pues ahora sí que sí chicos vamos súper bien tío nos va a pasar esta esta run segurísimo muy raro que no me la pase tío y además las dos versiones vamos a ir por satán pero vamos pero segurísimo a ver que por aquí uy me ha cogido cerca casi me da venga muere muere ahí está uh cuidado izquierda ¿por qué no? me gustan estas habitaciones somos rápidos así que vale sal a batalla eh un cofre normal no me interesa chicos paso ¿podrías ver algo bueno? sí pero ve por un cofre normal no me amore vale aquí pueden salir corazones negros además de enemigos así que cuidado y cartas también pueden salir de las cabezas de gays un enemigo bueno ahí te quedas uh un boss murió murió está muertísimo chaval cofre bueno un de vida pongo aquí arriba no hay nada cuida que se explota vale y perfecto para arriba ¿por qué no? ahí está la tienda supuestamente claro me voy tan rápido una llave de oro ahora mismo no gastamos llaves al abrir puertas vale fijaos tengo 27 mira adentro y sigo teniendo 27 vale bueno no ha habido tienda esta vez chicos nos ha salido un grid pero bueno no hay problema todavía nos queda no sé si estamos en dips 1 bueno pues todavía nos falta otro suelo más para otra tienda y otra habitación de las amarillas estaba esperando que explotara para coger las bombas eh será por llaves de todas formas no las gasto tengo infinitas ahora en este suelo solo vale estoy jugando a tope aquí a ver si salen cosas pero para qué va a estar el boss ¿no? yo creo que sí cuidado con estos que son campeones los dos uno menos grande este joder super grande murió ¿qué hace esto? bueno pero monas nada realmente útil pero vale aquí está el boss ¿veis? sabía yo ¡ay! me ha dado una araña de mierda no me he visto tío bueno I can see forever habitaciones secretas se van a ver ahora chicos ahí hay una cuidado que cuidadito que hay hogueras que disparan ¿eh? vale para no gastar bombas vamos a hacer así de aerofant mira que bien dos corazones azules ya estamos otra vez a full de vida que bien tío vamos a quitar no no he podido bueno de igual es que esto es una bomba tengo muchas tío vale challenge head purple head esto creo que es para que salgan más campeones ¿puede ser? a ver trinkets tiene yo chicos trinkets aquí estamos a ver purple la p la p ¿dónde estás? que no te veo aquí está aumenta probabilidad de habitaciones de reto aumenta el número de enemigos campeones vale pues obviamente chicos no lo voy a coger pues tontería porque ya vamos demasiado bien como para putearme ahora para que me salgan más enemigos y tal y paso prefiero también coger más llaves que luego me hacen falta aquí está la otra habitación secreta pues mira que bien bueno pues un montón más de monedas y más llaves vale pues me sigue faltando la sala amarilla si es lo que estoy buscando si no ya me hubiera ido al boss y nada bueno las calaveras me dan algo útil nada pues ahí te quedas tensión amarilla va a estar aquí ¿verdad? ojo era obvio muere muere a ver que hay aquí me lo cojo punching bang este muñequito va con él ¿veis? lo que va a hacer es que todos los enemigos le van a atacar a él antes que a mí básicamente no va a hacer como de señuelo ¿no? como de escudo entonces nos viene bien porque así no nos van a ir a dar a nosotros primero le darán a él antes y como no mueres inmortal pues mejor que mejor ¿verdad chicos? ya que estoy a mirar de esta habitación larga para la única que me queda menos mal que me va por mirarla ¿veis? porque aquí hay una sala que se entran con dos bombas a ver que hay aquí ¡os dios! un boss bueno está muertísimo bomba aquí ojo que si veis este ¿no? este boquete digamos si no tiene escalera es que os saltéis directamente este nivel y os vais al siguiente o sea que cuidado con eso y no me equivoquéis ¿vale chicos? es importante porque si no os saltáis el suelo y al saltaros pues si no habéis visto por ejemplo asar el tesoro o no habéis matado al boss pues no os cogéis los objetos que os pueden dar ahí ¿sabéis? y no está la cosa como para perder esos objetos porque más adelante os funden no sé que vayáis muy bien por ejemplo yo me podría haber saltado esto si quería porque voy demasiado bien ya pero aún así ¿veis? mato a los bosses súper rápido tío mira esto es vida roja bien a ver qué me da aquí voy a coger por uno de vida roja que acabo de coger o nos black powder esto lo que hace veis que he suelto ahora como un polvete en el suelo ¿veis? si hago un círculo ¿veis? sale esto y los enemigos que entren aquí sufren daño ya está fácil de explicar y fácil de entender ¿verdad? ahí chicos ya estamos en mamá ojo que ya estamos en mamá venga esta es la última aquí esta es la última tienda y la última habitación del tesoro pues me viene bien volar porque hago así miren bien madre mía 49 monedas ya ¿eh? no sé si habrá algún logro por llegar a 99 voy a intentarlo a ver si llega a 29 monedas chicos bueno depende de lo que haya en la tienda ¿no? si es algo útil dos monedas más o sea dos llaves más y dos monedas más vale ¿dónde vas tú tan rápido campeón? adiós estos bichos son un coñazo darles tío obviamente ya digo a los voladores esto no les afecta las cosas que pone el suelo ni los charcos ni nada ¿algo? una madera por arriba venga por aquí ay dios me han dado tío coblech a ver que hay aquí eh me traigo como bombas venga me la metería a mí igual la llave me la quedo vamos a ir a la izquierda a ver que pasa vale morir ya está fácil fácil tío vamos por aquí vamos por aquí abajo y... madre mía ahí está la tienda me imagino la última tienda chicos si no sale un boss si no sale un boss un grid bueno un supergrid en este caso a ver uuuuuh uuuuuh esto vale un huevo esto es diplopia o algo así diplopia esto lo que hace es que te duplica los ítems por ejemplo si le doy aquí ahora mismo me duplicaría esto la bomba y el corazón y las cogería gratis obviamente porque no lo tengo que comprar así que me lo voy a guardar me lo voy a llevar para la sala de oro o el boss a ver que toca y depende de lo que toque lo uso ahí o no si toca algo muy bueno como por ejemplo algún objeto que me dé más daño lo uso de cabeza y tendría el doble de daño sabéis porque cogería dos veces ese objeto eso mola un montón por ejemplo cuando cogí el gato que me da nueve vidas si lo hubiera usado ahí si lo hubiera tenido pues tendría el doble de vidas lo tendréis porque tendría dos gatos o sea 18 vidas mola un huevo eso pero bueno a ver que tal se nos da esto a ver que sale a ver si suerte y sale algo bueno chicos ya vamos bastante chetos de por sí o sea que no me preocupa lo más mínimo perder o sea gastar ese objeto con cualquier tontería pero hombre obviamente si es algo bueno pues mejor mira aquí está esto genial no me interesas tío es que no me interesas esto atrae es como un imán básicamente así que voy a gastar monedas para cambiarlo esto es vida roja nos dan corazones que tampoco es que me interese he dado otra vez más bueno esto es un objeto activo que se pone donde está donde tenemos los de diplopia y nos da nos da corazones o sea si nos cura un corazón cuando tenemos poca vida no lo quiero ya lo cogemos más adelante además me parece que hay un personaje que empieza con él pues este si me interesa y lo voy a duplicar de hecho porque no esto de wafer lo que hace es que nos reduce el daño y he cogido dos o sea que ahora mismo tenemos los enemigos no hacen menos daño básicamente vamos a probar suerte a ver si sale el billete recordáis que nos falta ese tampoco tengo muchas monedas para gastar así que voy a aprovechar como ya no hay más tiendas y ya no me hace falta el dinero para nada y como las pastillas son todas buenas veis suerte arriba pues me viene bien usarlo aquí todo corazones me den igual venga tío dame los tres billetes verdes ese para que me toque lo de las 99 monedas que es un objeto que solo sale aquí y es de los más coñazos que me den de conseguir me refiero vamos si me lo da me lo quito de encima y una de las cosas ya más coñazos pues eso que me quito de encima no me ha salido pues no pasa nada vamos mal podríamos ir mejor obviamente pero no mal la tienda la he dejado a mi izquierda vamos a ir a recoger obviamente el crampus el objeto activo ya sabéis esto y nos vamos ya digo como el dinero ya no me servía para nada porque no podía donar ni nada pues es tontería ya tenerlo así que lo gasto en esa máquina y ya está a ver el boss tiene que estar por aquí en algún lado macho mira que bien vamos por aquí cuidado que explota ese vale the fool the moon esta nos lleva a una habitación secreta le voy a dar dos llaves bueno no está mal nada útil por ahí the fool the sun y esto es I can see forever para ver habitaciones secretas aquí está esta dos moneditas con esto si nos pasamos el suelo nos da un corazón rojo ya sabéis un arcade un arcade chicos bueno esto ya lo hicimos tengo 17 monedas este a ver si me da algún objeto útil venga dame yo que sé más daño o un corazón rojo también me vale venga vamos dámelo por suerte este de aquí ya no lo hicimos así que ya no toca darle más por culo se tarda un huevo en sacar las cosas pero este es más rápido este es de los corazones también claro oh uno de vida mira que bien perfecto chicos vamos por aquí a ver que es esto full health el edad pero para nada y retrovisión no la quiero porque me putea que moda pero putea mira con esta gente hay para el láser vale una batería ahí y el boss chicos vale estoy seguro que quería el boss solo he visto una habitación secreta verdad si y tenemos para verlo pues hemos tomado la pastilla así que vamos a buscar la otra raudos y veloces aquí no está obviamente aquí no aquí está la otra que hemos visto la otra tiene que andar por aquí no puede estar muy lejos por aquí a lo mejor al final aquí abajo aquí está perfecto que bien que bien ahí viene mamá venga venga y este objeto es un familiar que Robo Baby lo que hace es eso yo disparo y el disparo a láser o sea que nos viene bien nos va a ayudar y aquí más bombas y llaves no ha venido bien entrar ahí porque ese familiar no lo teníamos desbloqueado así que vamos desbloqueando como podéis ver cada vez desbloqueamos más objetos lo cual mola un montón y vamos muy bien ya está esto pasado chicos estoy seguro 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 esta vez sí que sí que nos lo pasamos tío ya era hora de que nos pasábamos el juego con Caín con la madre con la madre con la madre que te lo ha costado pero bueno venga mamá vas a morir hizo facto o sea no muere tan rápido como pensaba está muertísima y murió bien esto nos da esto nos da si no recuerdo mal exacto píldoras de 1 a 5 píldoras nos daba 48 horas de energía que no nos vale para nada ahora mismo full health y speed arriba más velocidad porque no si ya no me movía rápido ahora más vale chicos pues ahora igual que siempre a buscar al boss y matarlo ¿por qué? porque ya aquí no hay salas del tesoro ni hay tiendas así que lo más rápido que podamos ahora bien me estoy guardando la carta de The Sun esa para cuando vayamos a matar a Satán buscar directamente donde está Satán y ya está ¿sabéis? como ver es ver al mapa pues eso por eso yo pensé que porque no la uso es por eso chicos ¿dónde puede estar el boss? madre mía un cofre dentro un cofre para darme esta porquería en serio no por aquí vale en estos de estos yo no recuerdo mal puede aparecer uno de vida de la roja me refiero vamos allá vamos súper bien parece que no pero vamos la hostia si nos dieran más daño iríamos ya a la leche vamos pero bueno muertísimos es que están muertísimos chicos no me des no me des al final me ha dado eso tío me cago en leche no pasa nada a ver si está por aquí el boss vale una bomba yo estoy buscando el boss creo que hay un corazón azul atrás puede ser me lo he dejado lo estoy viendo en el minimapa ahora si es chungo se dispara el láser para los cuatro lados si aquí hay un corazón azul que no he visto vale el boss por abajo no va a estar el boss por abajo pues nada probemos por la habitación larga esto es un boss eh cuidado murió menos mal nada sabéis en la habitación que me ha salido un boss ¿sabes? joder pues yo creía que iba a estar aquí el boss chicos había un boss ahí digo lo mismo está lo típico ¿no? el protegiendo la sala del boss pero va a ser que no pues como esté por aquí arriba va a estar pues nada joder cogió todos los caminos menos el que era macho mira que caminos tío pues he cogido todos menos el que era que era para abajo mala suerte macho vale no pasa nada vamos muy bien anda otro boss ¿por qué no? ha muerto del tirón tío es que vamos súper bien chicos es que mueren en insofactos tío es que no no tratan de morir o sea voy a pasar por aquí me la juego la perla de mamá esto nos da probabilidad de corazones azules como ya tenemos un montón de llaves y un montón de bombas me voy a ir con este para conseguir más corazones azules en caso de que no haga falta esto no sé qué es es habitación de pelea normal voy a cogerlo teeny plant ay dios se la he liado estáis viendo lo que acabo de hacer ¿no? no lo estáis viendo porque yo lo estoy viendo ya lo que hace es que me pone las lágrimas en círculos estáis viendo ¿no? mira mis lágrimas tío como van van en círculos esto es una putada ¿cómo voy a matar yo al boss así? pues lo mismo lo mismo no nos pasamos la raga no sabía que era esto tío no pienso coger más mira esto mira como disparo ¿veis? porque bueno cosas que pasan supongo de tal forma había que cogerlo en algún momento para tenerlo pillado el objeto básicamente bueno no está mal tampoco menos mal quedamos las moscas que hacen bastante daño y mata los tío del tirón si fuera por si tuviera que dar yo con las lágrimas me parece que no no lo pasábamos ni de coña tiene nada pues aquí tiene que estar el boss ya ¿no? joder o sea el boss tiene que estar por aquí sí o sí pues ya no hay más sitio básicamente ¿veis ahí está el boss? que bien la habitación súper entretenida esta ¿eh? bueno vamos bien de todas formas no vamos mal chicos bueno voy a usar esto y muere ala más lágrimas y más velocidad de disparo bueno ahora si nos conviene esto mira pues prácticamente le damos a toda la habitación así que mola mira la cola de guppy voy a coger esto es para que aparezcan más cofres con llaves de los de oro ¿vale? más probabilidad de que aparezcan cofres lo cual mola pues pueden aparecer mejores cosas bueno chicos estamos en mamá en la mitad la pelea del corazón de mamá y después de esto viene Satán supuestamente si me dejan ir claro y si no muero por culpa de las lágrimas estas que vaya tela madre mía que va tío vamos demasiado bien como para que me maten incluso llevando estas lágrimas de mierda vamos demasiado bien como para morir chicos o sea vamos chetísimos por abajo lo mismo encuentro por aquí al bolsito fíjate vamos chetísimos parece que no pero de verdad vamos súper chetos me acabo de dar ahí pero bueno dale no vamos tan bien de vida como parece pero bueno otra vez mamá en serio cancina venga vamos por culo ya gracias voy a coger para tenerlo pero no lo voy a usar no sé exactamente qué hace pero paso creo que ah sí este creo que las cacas cuando las rompo explotan si no recuerdo mal hacía eso ese trinket madre mía pues ahora si hubiera alguna roca con cruz el problema es que estas rocas cuesta ver si hay alguna con cruz porque la cruz está muy jodida de ver para conseguir algún corazón azul más que nada a ver esto que es full health vale para nada pero vale para abajo venga a ver si está por aquí nada bueno yo creo que va a estar por aquí el boss ya esto es para conseguir más bombas pero bueno no lo necesitamos así que por aquí el boss tiene que estar ya por aquí o aquí a la izquierda o a la derecha yo creo que sí no puede estar mucho más lejos tío a ver aquí está perfecto y otro boss venga porque no está muerto vale chicos venga vamos a por el corazón de mamá deseadme suerte con estas lágrimas es difícil apuntar tío con estas lágrimas es muy difícil apuntar parece que no pero es súper chungo o sea no sé una idea bueno le estoy dando a tope ahora con las moscas tíos que las moscas las revientan viva macho bueno me hace tres logros las baby a nose y solar system vale me han salido tres logros creo que solar system es un desafío vamos a entrar aquí y vamos a matar a satán venga a por satán bien con caip voy a tener hecho ya satán y el corazón de mamá difícil joder ahí están los logros como habéis dicho grass baby ahí está el otro transcendence y el desafío número 6 sistema solar madre mía eso debe ser difícil tiene toda la pinta ahora le damos a de sang como os decía veis y me muestra todo el mapa y ahora sé dónde está el boss y vamos directos que es la idea para eso me he guardado la carta vamos a dar a este bueno fortune vamos a gastar aquí todo me ha quitado uno de vida eso que ha hecho eso tío me lo estoy arriba ahora bien vamos 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 venga billetito verde y me lo quito de encima ya tío es que de verdad lo quiero conseguir más que nada para quitarme de encima chicos que es lo más coñazo ya os voy a decir es lo más coñazo de conseguir por eso estoy aquí a tope ahora que puedo 28 horas de energía me va a venir bien para el bosco la tontería fíjate para usar el campus quedan dos monedas y casi bueno hasta a punto no tío no quería entrar aquí que fallo no pasa nada es un mierder este va a morir rápido ahí está hay otro hay otro espera otro mister mega madre mía bueno creo que en esta partida el mister pegada cogimos el anterior que morí en esta no tenía no sé por qué entra a la habitación secreta sinceramente para coger más dinero vale venga máquina dámelo dámelo venga billete verde dámelo venga maldita venga tía dámelo tío vamos casi ha estado ahí a punto y nada tío mala suerte bueno pues vamos para el bosque que es por aquí cuidado con esto que son invisibles vamos veo donde están mandado porque no veía donde estaban y este otro invisible llega muerto vale quedas tú perfecto a ver que hay aquí más dinero vamos para la máquina otra vez tío sé que soy un poquito coñazo con esta máquina chicos pero es que me lo quiero sacar es que una vez me lo saque ya pasó del tema sabéis y ya cada vez que la vean me va a dar igual la reviento con una bomba si puedo y a punto no tengo que perder más tiempo con ella a ver aquí que van a fantasmitas de estos no debería haber problema izquierda mira con esto que se transforman en ah no pues no se transforman en nada fallo mío mira que veo un corazón azul que hacer esta sala ya que estoy dos voces de los chungos ojo que estos son telachungos porque tienen mucha vida me han dado me han dado muy leo ya está ya veis tú lo que me importa que me den me dan una vez ahí tengo un corazón pero bueno me da igual vale chicos dos monedas que voy a dar más y si no pues al boss nada nada pues para los boss chicos vamos a matar a satán y acabamos la run por aquí por fin voy a pasar el juego con caín tíos que ganas que bien tío ha costado ha costado un montonazo macho venga satán estoy bien flora hostia si no sabes también como yo va por culo a satán da igual que me des tío si es que me da igual venga piecitos va por culo cojo esto ah ya muerto que rápido oh logro a Bach a Bombs nos han dado para chicos podemos salir de aquí y se acabó bien nos ha pasado el juego con caín bien este final creo que ya lo hemos visto pero como estoy seguro lo voy a dejar por si acaso y ya está pero bueno vamos a dejar el capitulín por aquí yo creo que sí va siendo ahora pero bueno ya lo habíamos visto ya ¿no? yo creo que sí este final ya lo habíamos visto pero bueno no pasa nada ahí estaba como desbloqueado el Bomb Bug y se acabó chicos bien mirad ahí tenéis el segundo pedazo de las fotos recordáis que tenemos que pasaros nueve veces el juego para conseguir las dos fotos los dos el negativo y el positivo digamos y la Polaroid básicamente y ya más pues nos faltan ocho básicamente y aquí si le damos a New Run ahora vamos a nuestro amigo que ahí y ahí está el corazón y satán en rojo sí tío sí lo hemos conseguido bien vale chicos pues vamos a dejar por aquí el siguiente capítulo pues probamos otra vez con Judas porque no ya hemos conseguido por fin Caín parece que hemos roto nuestra mala suerte o la racha que hemos tenido de derrotas nos han desbloqueado unos cuantos de estos este nos han desbloqueado el sistema solar y creo que otro más no sé cuál pero había otro por ahí que nos han desbloqueado estoy seguro y bueno 125 ítems ya es una tontería pero poco a poco vamos avanzando bastante rápido o sea de comillas pero bueno vamos muy bien así que nada más chicos los chiquerocho se despide de este capítulo 7 creo si no recuerdo mal o por ahí de The Binding of Isaac Afterbirth y como siempre os ha gustado por leer favoritos y suscribiros siguiente capítulo pues probamos otra vez con nuestro amigo Judas a ver si suerte venga hasta el próximo adiós chicos madre mía no me puedo creer que no haya pasado un Caín después de 3 o 4 derrotas con él ya era hora de que pudiéramos vencerla joder que de bajito ha costado en fin hasta la próxima hmm no me puedo creer